Hola, soy Irai Alvarrán, presidenta del DIP de Metepec. Les invitamos aquí a La Hortaliza. Estamos apoyando el deporte adaptado. Todos serán bienvenidos. Gracias. La Hortaliza El Abierto Nacional de Deporte Adaptado de Metepec 2022. Hacemos esta cuenta regresiva a partir de 3, 2, 1. Adelante el corte del pistón. Y así está el abierto nacional de Deporte Adaptado de Metepec 2022. La Hortaliza Gracias. ¡Suscríbete! Gracias. ¡Véngase con la cinta! ¡Venga, arriba! 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 ¡Venga! ¡Venga, arriba! 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 ¡Venga, arriba!